¡Suscríbete! 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 Y que le guste de menta, de fresa o de chocolate, pero más le gusta como el franco se lo bate. Si te enamoraste tú la marcaste, te pones pa' ella y ella es de sacate, mejor ponte puro y pende el bate. Búscate una mala, que mate, 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 que mate. Allá, FIFA Record, Cristina Productions, la gente que me baquea, mis hermanas, No Whitty, y allá en Villa Liberación, mi hermano Tapón, el que más sabe de dinero. Gatico, la gente del ESPE, nos vemos allá en Sol Latino, representando el Bloque 1-2, No Bulto, Paul, La Mafia 550, David Ladígora, Elia Brooklyn, Titi La Rabia, No Whitty, El Dorado. El Conflata y Matano Bulto, Chimbala produciendo, que piquen la mezcla.